El heavy metal, loco, es esto, chabones, y con vosotros en el club, un aplauso para ustedes, loco, muy grande, gracias, gracias. 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 Reprojeta mi corazón Quiero cerveza Toda la que pueda beber Induzco a la noche De la soledad hasta el amanecer En los mares dorados Es mi sueño Que va el gancho para siempre Con ustedes brindando En los mares dorados En los mares dorados de la esporcada y te rompen las risas desde el fondo del mar. Música 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 Música